Bueno, estamos con Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan. Un día muy especial, jefe, hoy. Sí, sin lugar a dudas, es un aniversario importante para la provincia de San Juan, a la ciudad capital. El concretar o participar de un acontecimiento de esta naturaleza siempre nos hace secapacitar y pensar en lo que hemos vivido y los proyectos personales y también profesionales. Y creemos que en los últimos tiempos la provincia de San Juan, también como el mundo en general, azotado por esta pandemia y que ya creemos que estamos saliendo, nos hace incorporar nuevas energías para llevar a cabo lo que le mencioné precedentemente, nuestros proyectos personales y proyectos laborales de la mejor manera. Nos saca un poquito de lo que son los festejos de la provincia de San Juan, nada más y nada menos que 460 años. ¿Debemos decir que el mapa del delito ha crecido, ha disminuido, jefe? Bueno, nosotros trabajamos con el mapa del delito y estadística, efectos de Grimilnos, estrategias de prevención y seguridad. Y en los últimos tiempos, a lo mejor a la gente que ha sido víctima de un ilícito, cualquiera sea las características, no le caería bien lo que le voy a decir, pero creemos que estamos en una situación acorde y en base a lo que nosotros venimos recibiendo como recurso y la instalación de nuevos elementos de la lucha contra la inseguridad. Y creemos que estamos brindando un buen servicio en lo que respecta a los requerimientos de la comunidad. De manera tal, no puedo decir si estamos mejor o peor, lo que sí que estamos trabajando fuertemente para que el ciudadano sanjuanino y el ciudadano que nos visita de otras provincias, de otros países, pueda desarrollar las actividades de la mejor manera. Y esa es la premisa que nos ha ordenado el Poder Ejecutivo, el doctor Sergio Uñar, canalizado a través de la cartera de seguridad, a cargo del doctor Carlos Munizaga y Abel Hernández. Y esa es la función que la Policía de San Juan está cumpliendo en los últimos tiempos, fortalecido, como lo dije, por los recursos que en esta gestión de gobierno está recibiendo, no solo en lo material, sino en lo humano, sumado a las capacitaciones que es fundamental. Y creemos que estamos trabajando de la mejor manera, con muchas energías, con muchas ganas. Sin lugar a dudas nos falta, pero creemos que con el correr de los tiempos estamos alcanzando un nivel importante en lo que respecta a instituciones generales. Y bueno, y todo expuesto al servicio de la comunidad. Bueno, pero podemos ver que la justicia y la policía trabajan mancomunadamente, y bueno, se pueden establecer muchísimos hechos, y también se ha mandado mucha gente al penal por el sistema acusatorio, por flagrancia, y también tiene mucho que ver también en el trabajo de ustedes con las cámaras de seguridad que tiene la provincia. Sí, justamente eso es lo que les manifesté anteriormente. En los últimos tiempos, la incorporación y la transformación que las sociedades están experimentando, lo que mencionó el sistema de justicia, a través del cual se han creado, o se ha puesto en marcha el sistema acusatorio, con la creación y la puesta en marcha de unidades fiscales, donde la policía de San Juan, en su carácter de auxiliar de justicia, está trabajando fuertemente, y eso para nosotros también es importante. Todo repercute en la seguridad pública, todo repercute en el bienestar de la gente, y creemos que estamos trabajando bien. Como les mencioné, es en base a un conjunto de elementos que vienen a concretar o a complementar nuestra labor, que ya dejó de ser simplemente la prevención y seguridad, y debemos estar al lado y presto ante cualquier requerimiento del ciudadano. Con el complemento, como lo mencioné también, en materia de justicia, donde las autoridades judiciales, ya sea la Corte de Justicia, como también el Ministerio Público Fiscal, nos han dado la posibilidad de integrar equipos de trabajo, los cuales dan resultados muy positivos. ¿Hay un miembro de la Policía de San Juan participando en un programa nacional, digamos, de canto? Justamente canto. Justamente canto es fundamental para nosotros estas expresiones, donde no solo se complementa con la preparación que le puede haber brindado la policía, sino con su talento personal. Y nosotros como autoridad, y con la anuencia de mis autoridades, hemos dado la posibilidad de que este joven pueda brindar, valga la redundancia, sus talentos ante un evento tan importante a nivel nacional, y que sin lugar a dudas repercutirá en la provincia y, por supuesto, en nuestra policía, desde donde le enviamos las mejores energías para que su desempeño sea lo mejor posible y que él, fundamentalmente, se sienta bien y feliz de participar en un evento de esta característica. Seguramente la policía tiene varios cantantes o varios artistas, digamos, lo que pasa es que, bueno, cumplen otra función hoy. Sí. Esta apertura que las instituciones al correr de la evolución de los tiempos vienen teniendo, la policía de San Juan no ha sido ajena y justamente a través de las capacitaciones que hice mención anteriormente y de la dotación de recursos nos ha dado la posibilidad de ir detectando talentos en otras áreas que repercuten en la labor y función policial. justamente en materia de música las capacitaciones que nos ha brindado el Estado Provincial se han sumado a los convenios que se han hecho con la Universidad Nacional de San Juan donde se va a incorporar al personal de la banda de música en una diplomatura de música a efecto de fortalecer esos talentos y también sus capacitaciones y su perfeccionamiento para que brinden un servicio cual es el de la música. El de la música que es muy significativo para la sociedad para que nos sintamos parte de una sociedad que mira hacia el futuro con un proceso y un proceso histórico digo y una trayectoria que nos ha dejado una experiencia importante de la cual nos debemos valer. Gracias a usted muy buen día.